Vendrás alguna vez Porque tarde o temprano me iré Vendrás alguna vez Porque tarde o temprano me iré Tan solo verla, ella me deja bien empelotado Solo me importa, ella no quiero saber nada de ganados Escuchar el H.D. es un hombre, para mí es algo sagrado Jure no enamorarme nunca más, pero contigo he fallado Quiero conquistar el mundo entero contigo a un lado Tener una bendición y hacerlo sentir bien amado No hay pedo que por ti me busque problemas bien pesados Después de estas palabras espero no me dejes olvidado Pero desgraciadamente mi corazón te ha robado Estaba volando alto, pero tú me has bajado Un amor casi imposible en el estado de Durango Me rifaría por ti en cualquier cosa, espero lo tengas anotado Así que ven, besame una vez Porque tarde o temprano me iré Si alguien te hace daño lo madre aunque caiga en el mercado Armar riñas violentas o cometer cualquier pecado Porque sé que has sufrido demasiado en el pasado Y si cualquier ganda ya te ve lo dejaré soñando Con un trancazo que lo deje bien aplacado Nena no te enojes, solo es el barrio que me ha formado Tengo principios de casa y lo tengo bien demostrado No son ánimos de lucro lo que este loco por tu cariño ha anhelado Tengo miedo de decir cuanto es quererte Pero estoy seguro de esto y tengo mucho que ofrecerte Y aunque yo sé que no existen juntos para siempre Si se trata de ella lo vivo siempre en mi mente Así que ven, besame una vez Porque tarde o temprano me iré Y ven, besame una vez Porque tarde o temprano me iré Nena, yo no quiero millones Pero si eres la correcta Solo quiero que en mi funeral Cantes mis canciones